que hemos tenido con Luca Payanca, vamos a dar paso a nuestra siguiente entrevista. Saludamos con Diego Sánchez, él está al frente de la dirección del ARSA aquí en la provincia del Azoi, en la región 6. Diego, muy buenos días, bienvenido a la W. Hemos visto una información que 7.813 productos irregulares fueron identificados por técnicos del ARSA aquí en la provincia del Azoi, dentro de los controles de rutina que se realizan en varios lugares de la provincia. Coméntenos, mayores pormenores, sobre este trabajo y las condiciones en las cuales han estado estos productos que han sido denominados irregulares. Buenos días, Diego, bienvenido. Muy buenos días, para mí es un placer, una vez más agradecerles por el espacio que nos brindan para poder informar a la ciudadanía de todos los detalles de nuestros operativos. Bueno, este operativo se decomisaron 7.813 productos, como bien dice, esto se dio en base a unos operativos que hacemos de los barridos en las diferentes provincias, en los diferentes cantones que marca la zona 6. En los días pasados se hicieron un chequeo en el cantón Girón, en donde se pudieron encontrar productos que no contaban con notificación sanitaria ecuatoriana. Dentro de estos productos son confitería, bebidas no alcohólicas y tabaco. Luego de hacer las investigaciones, se vieron que las facturas procedían desde la ciudad de Cuenca, al sur de nuestra ciudad, por el sector de Huichil de Baños, de una distribuidora. Con lo cual, se hizo un operativo con la gobernación de la SOAI, mediante su comisaría y la intendencia de policía, en donde fue multi-interinstitucional, en donde estuvo la aduana, la Policía Nacional y el ARCA. En lo cual, se llegaron a esa distribuidora, se hicieron los operativos y se verificaron la existencia, como bien dice, de 7.813 productos, entre los cuales, como ya bien había dicho antes, encontraban confiterías, bebidas no alcohólicas y, a su vez, también tabaco. Para lo cual, se procedió con la incautación de esos productos por parte de la comisaría, en lo que es diferente al tabaco, y de los productos por su volumen y su evasión de impuestos y ingresos al país, por parte de la aduana del Ecuador. ¿Y cuál fue la sanción que se le dio a esta distribuidora, Diego? Por el momento, tienen dos procesos sancionatorios. En este caso, el tema está por la aduana, es el uno, y el otro es por la comisaría. Ya que ellos intervinieron directamente en los temas sancionatorios, están ahorita en unos procesos administrativos que se irán dando durante esos días. Igual, está clausurada, totalmente, está distribuidora por esos temas. Lo que hacemos nosotros, como usted bien sabe, Rubén, es recautelar la salud pública. No podemos dejar que estos productos estén al alcance de los ciudadanos, cuando no tienen la verificación, es que realmente son productos que cumplen con la normativa de la Ley de Salud Pública Ecuatoriana, por un lado. Y por otro, también es nocivo para la economía de ciertos comerciantes que cumplen el 100% de todo lo que manda la ley, ¿no es cierto?, con el pago de impuestos, con la comercialización adecuada, con productos que cumplan con la normativa. Independiente de este trabajo que han hecho y que han podido recabar toda esta información, porque estamos hablando de un ítem bastante alto, ¿no?, 7,813 productos encontrados de manera irregular, es bastante para lo que uno podría imaginarse. ¿Qué otras cosas más se han hecho en operativos, Diego? Los operativos son continuos, en la provincia de Cañar, en la de la Azuay, en todos los cantones, tenemos turnos de farmacias que se cumplan en los turnos de las farmacias operativas en las farmacias para verificar la procedencia, la caducidad de los medicamentos, al igual que en restaurantes, como ustedes vieron días anteriores, hubieran clausuras de unas picanterías, se dan recomendaciones, tenemos cursos de asesoramiento en línea, hemos coordinado, por ejemplo, con EDEC, que damos cursos de capacitación a microempresarios de emprendedores. La idea nuestra no es solamente lo que se puede ver como sanción, que es lo que generalmente más se nota, el tema es asesorar, ayudar a que la economía de los pequeños emprendedores esté regulada y que salgan y que sigan adelante. ¿Qué más se ha avanzado? Ya que estamos ya de manera regular, vamos a cumplir un mes de estar ya en actividades y en clases los estudiantes, ¿cómo ha estado el control de bares, el control de los productos que se expenden en los bares de los establecimientos educativos y que tenga que respetarse toda la normativa y además de esto garantizar la calidad del producto para el consumidor? Sí, justamente eso tenemos dentro de planificación todos los días, tenemos visitas a bares en las tres provincias. El día de hoy estaremos, por ejemplo, por CICIC, vamos a estar allá en las escuelas de allá. No solamente trabajamos en las ciudades, en los cantones grandes, sino en todo, porque a veces en los lugares más lejanos es más difícil poder hacer control, pero no lo estamos dejando a lado, lo estamos haciendo. Esta semana pasada, el día jueves y el viernes, bueno, desde el día martes al viernes, estuvimos en Taisha, estuvimos en Tiwinta, en donde pudimos asesorar, ayudar, guiar a amigos empresarios justamente de esas comunidades que están queriendo sacar sus productos naturales a la venta nacional e internacional con estos temas de las notificaciones sanitarias, que es justamente el puntual para que ellos puedan exportar estos productos que son muy apreciados por los turistas que llegan a esta zona. Gracias, Diego. Muy amable de su parte por habernos informado y ponernos al tanto de lo que ha hecho y los operativos que se vienen cumpliendo por parte del ARSA en toda la Zonal 6. Muchas gracias y buenos días. Es un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Diego Sánchez. Él está al frente de la Zonal 6 del ARSA, de la agencia de control aquí en la Zonal 6. Qué bien que se hagan estos operativos. Lo que buscan es dar un control mucho más estricto.